¡Adiós! 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 Jesúsdice, mas экранa ¡Adiós! 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 Y yo sé por qué no te llevo entonces si me escuchas ya puedes oír Si la verdad es todo el Señor Quiero decir así que no sé su amor Y la sensación es todo mi amor Soy un hombre Me pude soy 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 Me pude soy